Las fases de la luna Cada 28 días una vuelta completa le da al planeta Y cada 28 días una vuelta sobre su eje da la coqueta Aunque crece, se llena, mengua y renace nueva Solo una sola cara muestra a la Tierra La plateada sonrisa de la tarde y la noche temprana Presta a parapetarse en el poniente Enseña que el oscuro nos avisa la luz de la mañana Cursado ya el camino de la luna creciente Aunque crece, se llena, mengua y renace nueva Solo una sola cara muestra a la Tierra Con su redonda cara, como un gran globo blanco Su plenitud regala a la alta noche Pero ni quien se cumple Está en su catorcena Pletórica de luz, la luna llena Aunque crece, se llena, mengua y renace nueva Solo una sola cara muestra a la Tierra Si bien la oscura noche recibe su sonrisa en el levante Apenas la va a alcanzar el día Y es ya un puchero Incrustado en el cielo la luna menguante Aunque crece, se llena, mengua y renace nueva Solo una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una noche rebosante de estrellas Pero entre todas juntas No dan tinte siquiera del resplandor oculto Que da la luna nueva Aunque crece, se llena, mengua y renace nueva Solo una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Y luego hay una sola cara muestra a la Tierra Gracias. Gracias.